Muy buenos días, compañeros diputadas y diputados. Con su venia, presidente. Adelante, por favor. La sociedad mexicana pasa por una crisis importante. La polarización política ha roto lazos entre las personas. Es desencanto social la desconfianza en las instituciones públicas. Es un sentimiento generalizado, pero al mismo tiempo conservamos los símbolos que nos unen como nación. El nacionalismo mexicano se ha construido sobre nuestra tradición, costumbres, nuestra cultura, lenguaje, comunes. Dada la pluralidad de nuestra patria, contamos con diversos símbolos nacionales que nos dan una identidad como país. En cada una de las entidades federativas existen además símbolos propios. La diversidad regional le da una identidad propia a cada estado. Por ello, considerando sus procesos históricos y prácticas específicas y definitivas. El dictamen que hoy discutimos pretende incluir como una norma a la que se deben de sujetar los poderes de todos los estados. Debemos a saber que las legislaturas de las entidades federativas, observando en todo momento la supremacia de los símbolos patrios, podrán legislar en materia de símbolos, símbolos estatales como son himno, escudo y bandera, a fin de fomentar el patrimonio cultural, la historia y la entidad local. No podemos desloyar que la propia Constitución señala en su artículo 40 que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo consciente a su régimen interior. Y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Además, el artículo 41 constitucional establece de forma categórica que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos que competencia de estos y por los de los estados y la Ciudad de México. En lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. En la bancada naranja, creemos que los símbolos que definen a la entidad de cada entidad federativa son importantes para preservar nuestra cultura y nuestros valores. Así, las nuevas generaciones podrán tener un sentido de pertenencia e identidad histórica de sus comunidades. Entonces, estamos de acuerdo en que es necesario reconocer el uso de símbolos distintivos por parte de las entidades federativas. Sin embargo, de aprobarse esta reforma, se validará que se haga un uso político electoral de nuestros símbolos patrios, que ya sucedió en el estado de Nayarit. Por ese motivo, en mi bancada naranja, votaremos en contra. ¿Es cuánto, presidente?